Estas mesas lo que permiten es precisamente oír los requerimientos, necesidades y oportunidades para construir entre todos. Estamos en esta mesa porque queremos velar por los intereses de esta industria y poder articular actores para aumentar las tasas de aprovechamiento. Los industriales están muy animados en contribuir y en mejorar incluso sus procesos productivos. Tienen que hacer innovación tecnológica para poder incorporar cada vez mayor cantidad de material reciclable a sus procesos productivos. Es una oportunidad para nosotros de hacernos un proceso de co-creación, escucharnos a nosotros y mejorar todas las iniciativas que tenemos.